esta semana la famosa jennifer lópez reveló a todos los medios su secreto de cómo mantenerse en forma y adelgazar 10 kilos o hasta 10 kilos mejor antes de compartir la receta de este famoso batido que se ha hecho muy popular desde esa semana quiero aclarar que no simplemente bebiendo este batido vas a bajar de peso o a perder peso la cantante sigue un régimen de alimentos saludables ella hace una rigurosa rutina de ejercicios de cardio de tonificación obviamente todo esto acompañado de un entrenador muy conocido entre las estrellas de hollywood y también hace ejercicios de alta intensidad mantiene un régimen muy estricto quería hacer esta aclaratoria antes de compartirle esta receta ahora les voy a compartir los ingredientes que deben comprar si están interesados en hacer este batido los ingredientes que van a necesitar son una banana o plátano que esté frío o congelado yo acabo de sacar el mío del refrigerador va a necesitar una taza de leche de arroz compré este mi supermercado y esta es orgánica nunca había probado esta leche que tal sabe para necesitar almendras dos cucharadas de almendras van a necesitar también una cucharada de proteína en polvo ya tengo esta en casa que mis hijos usan o también estoy usando esta que es de shakeology esta tiene un poco de fruta pero ya que la tengo disponible voy a usar una de las dos creo que voy a usar esta para hacer el batido pero quería mostrarles que hay diferentes clases de proteínas en polvo y por último vamos a usar o a necesitar una taza o un puñado mejor dicho de espinacas ahora vamos a preparar este batido o licuado juntos para ver qué tal es para ver que bueno vamos a comenzar ahora a preparar el batido yo voy a usar mi mucho público que me gusta para hacer bastidos naturales bastido como esto ya tenía un vídeo anteriormente sobre este mucho público cuando hice mis jugos naturales bueno lo primero que voy a agregar es la taza de de leche de arroz se dice que se le agregue un puñado de espinacas es esencial para los batidos voy a agregarle un poquito más así que un puñado de espinacas una cucharada de proteínas dice que una cucharada de almendras pero una cucharada de como poquita así que voy a poner un poquito más pero todo esto lo pueden ajustar a su gusto a su medida y ahora vamos a agregar la banana o el guineo como ustedes le digan está frío está congelado está un poquito muy maduro este voy a cortarle esta parte que está cortarle esta esquinita bueno creo que ya tengo todos los ingredientes tengo la proteína tengo la almendras la leche de arroz y la espinaca vamos ahora Bueno ya el batido está listo ahora vamos a probarlo para ver qué tal sabe no sabe mal lo siento que es bien espeso así que tal vez si quieren a su gusto ser un poquito más de leche la consistencia para mí está bien porque estoy acostumbrada a tomar esta clase de batido con la proteína y el sabor que tiene va a variar dependiendo de la clase de proteína que ustedes usen como vieron yo usé una de shakeology y esta tiene un poquito de fruta y ya compraría si voy a hacer este batido ya compraría una proteína un polvo de proteína que no contenga este ninguna fruta que simplemente sea la proteína como tal bueno mis amigos y amigas espero que les haya gustado este vídeo no olviden darle like dedito arriba si te gustó y también olvides suscribirte aquí abajito es muy fácil y es gratis suscribirte al canal no se pierdan los próximos vídeos tengo tengo uno pendiente sobre la chía son estas semillitas que son bien buenas bien nutritivas pero bueno ese será ya en el próximo vídeo así que no se lo vayan a perder y bueno a tu salud mmm y y y y y y Gracias por ver el video